...así que es una tira de damas, así que cójala con mucho cariño, ahí va. Tú que me abrazas y me dices soy tu amiga, y me saludas como si fuera tu hermana. El tiempo me demostró que en realidad tú eres doble cara. Como himno, como himno. Doble cara, tú eres doble cara, que me saluda pa después darme la espalda, sí. Doble cara, tú eres doble cara, que en realidad tú eres doble cara. Doble cara, tú eres doble cara, que me saluda pa después darme la espalda. Doble cara, tú eres doble cara Y así la envidia, a ti se come, a ti se mata Doble cara, tú eres doble cara Tu falsedad y tu mentira no me caigan, no Doble cara, tú eres doble cara Espera que me vaya a patirar la mala Doble cara, tú eres doble cara Que la máscara te quite, morico, grita y volvara Doble cara, tú eres doble cara En realidad, tú eres doble cara Doble cara, tú eres doble cara Doble cara, sí, doble cara, tú Doble cara, tú eres doble cara Que la máscara te quite, morico, grita y volvara Doble cara, tú eres doble cara Ay, doble cara, tú eres doble cara, sí Doble cara, tú eres doble cara Tu par de dadas y tu mentiras no me engañas más Doble cara, tú eres doble cara Ay, doble cara, tú eres doble cara Doble cara, tú eres doble cara Tú no me engañas ni me mientes más nada, yo Doble cara, tú eres doble cara Que me saluda para derruerme la espalda Doble cara, tú eres doble cara ¡A la Nelly! Doble cara, tú eres doble cara ¡A la Nelly! 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 ¡A la Nelly!